Todo el pueblo de Israel está pasando un momento muy difícil, muy duro. Hubo muchas pérdidas, hubo una masacre el 7 de octubre. Y digamos que la gente sufre mucho y yo creo que me es importante, también por eso hablo, a pesar de que me gustaría estar tranquila y que no venga gente, no periodistas y no hablar. Pero sí quiero también dar, yo creo que a la gente le hace bien también. No solo a la gente también, a lo mejor gente que no conoce o que no haya perdido ninguna persona cercana o que no le hayan secuestrado a nadie cercano. Todo el pueblo de Israel está sufriendo mucho. Y yo creo que es dar un poco, dar algo de alegría. De que creo que una persona que estuvo secuestrada y que vuelve y que yo estoy segura que voy a volver en mi vida, va a volver a ser como la vida de antes. Obviamente lo que me pasó me va a acompañar para toda la vida. ¿Sí? ¿Sí?